De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino Así, hemos ido avanzando en este caminar Hemos ido pensando en este hijo En esta palabra que hace carne En esta palabra, este es el hijo de Dios Este es Dios mismo que viene Y se hace hombre por ti, por mí Para que tengamos luz, para que tengamos vida Para que tengamos esperanza Qué maravilloso es hermano, hermano Cuando tú asumes realmente eso Que Cristo es el hijo de Dios Que Cristo mismo, Jesús mismo Es ese amor, ese hermano, ese esposo Ese padre, ese hijo, ese hermano Todo, todo, es todo Y ahí tenemos nosotros esa dicha Esa alegría esperanzadora que digo yo Que tenemos que tener Porque ese hijo vino, se encarnó como tú y yo Y pasó por los sufrimientos Igual que tú y que yo Y salió adelante Y triunfó con la resurrección Venciendo el mal Venciendo todo Eso mismo hace el día contigo Tú y yo lo podemos hacer Esa es la maravilla Esa es la maravilla de la esperanza Y la esperanza es esta Es la esperanza, esta luz Que nos da Que nos muestra el camino Que nos ilumina Por eso le pedimos al Espíritu Santo Que nos ilumine Que venga aquí a hablar Nuestra mentecita Para que podamos entender Esta palabra maravillosa De nuestro amado Redentor Y miren lo que nos dice Estamos comenzando Estamos comenzando con Juan Y ahora tenemos en Primera de Juan 14 y 15 Siguiendo con este primer relato Que hace Juan De esta palabra Que se hace carne Y dice Y la palabra se hizo carne Y habitó entre nosotros Y hemos visto su gloria La gloria propia del Hijo Único del Padre Lleno de gracia y de verdad Y Juan dio testimonio de él Proclamando Este es aquel de quien yo dije El que viene detrás de mí Es superior Porque existía antes que yo Palabra Palabra de luz Aquí Aquí tenemos dos Juan Aquí hay un Juan Que está El evangelista El regalón El apóstol Y aquí habla Y Juan dio testimonio Juan Bautista El primo El que vino La voz del desierto Que vino a proclamar La buena nueva Que viene y ya se acerca Cambien sus corazones Cambien de modo de ser Cambiemos para ser mejor Para que lo podamos recibir bien Y por eso dice Dios testimonio de él proclamando Este es aquel al que yo dije El que viene detrás de mí Eso fue Juan Bautista Nunca aquí estoy yo Sino que Viene otro Que no soy ni siquiera capaz De desabrocharle la salaria Por eso Soy esa voz Que está clamando En el desierto En el desierto Tuyo En mi desierto Tú y yo ¿Cuántas veces Proclamamos la palabra O tratamos de decir algo Y es como Fue el desierto No hay nada No se ve nada Cerrado a los oídos Bueno Pero no importa Algo va a quedar Y en algún momento dado Cuando dicen El desierto florido Y todo el mundo Aquí en Chile No es cierto Dice Vamos a ver El desierto florido ¿Qué significa? Que habían unas gotitas De agua Había llovido Un poquito Y ese desierto Bueno Esas florcitas Que están adentro Metidas en la arena Con esas pequeñas gotitas De agua Van saliendo Y es una maravilla Eso es tu vida Y mi vida Muchas veces Es un desierto Pero están esas Esas gotitas Están Esas raícitas Escondidas Ahí Del amor De la paz De la bondad Que estaba todo Pegado abajo De la arena Pero viene una lluvia Del amor Del Señor Viene una palabra Que eres tú La que le va a llevar Y va a salir Y va a florecer De nuevo el amor Y va a florecer De nuevo la paz Y va a florecer De nuevo la paciencia Va a florecer Estuvo eso lindo Lo que Dios Va a sacar Para sacar Todo eso Que tengo Escondido Maravilloso Que tú me has regalado Para ponerlo Al servicio De todos Con los que me rodean Solo a ti Te entrego mi alabanza Solo a ti Solo a ti Te doy adoración Solo a ti Te entrego mi alabanza Solo a ti Señor Te doy adoración Porque digno Solo eres tú Te entrego mi alabanza Te entrego mi alabanza Solo a ti Señor Te doy adoración Solo a ti Te entrego mi alabanza Solo a ti Señor Te doy adoración Porque digno Porque digno Eres tú Yo te adoro Mi Señor Porque digno Solo eres tú Yo te adoro Mi Señor Yo te adoro Mi Señor Porque digno Eres tú Porque digno Yo te adoro Mi Señor Porque digno Solo eres tú Yo te adoro Mi Señor Yo te adoro Yo te adoro Yo te adoro Mi Señor Yo te adoro Tu santo Como era En un principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos De los siglos Amén